de la humanidad. Señoras y para hacer un pequeño homenaje a una estación de radio que continúa latente en los corazones de muchos potosinos. Físicamente no existe ya esa estación de radio, pero en los corazones y en la mente de los potosinos que viven acá en Potosí, que viven en los ocho departamentos restantes de Bolivia y otros fuera de las fronteras, está todavía vigente. Radio Estación Electra. Y para ello hemos hecho la invitación correspondiente a muchos personajes que en un momento determinado fueron parte de Radio Estación Electra aquí en Potosí, Bolivia. 1967 fue el punto de partida, tuvo dos etapas, pero será mejor que de manera breve a su turno nos hagan conocer quiénes esta noche gentilmente han accedido a la entrevista. En primer lugar doy la cordial bienvenida mejor al doctor Armando Urioste Mendoza, que también fue parte de Radio Estación Electra. Doctor, buenas noches, bienvenido a Facetas. Iván, un saludo para ti, a quienes comparten esta noche también este programa y realmente es una gran oportunidad para que esa amistad que compartimos en esa radio emisora tan querida en Potosí como fue Radio Electra, para precisamente introducirnos en el tiempo y vivir de los recuerdos gratos que brindó Radio Estación Electra no solamente para el público potosino, sino también sobrepasando nuestras fronteras departamentales. Buenas noches a todos quienes van a compartir este programa. Es el turno ahora de Iván Cerrudo Ormachea, un potosino que tuvo buenos años allá en Radio Estación Electra, luego estuvo en La Paz Panamericana, para ser más exactos. Y para quienes hablan es también un honor estar en contacto esta noche desde La Paz, Bolivia, como lo está el doctor Armando Urioste. Iván, bienvenido a Facetas aquí en el canal de YouTube. Adelante, por favor. Querido Iván, un saludo para ti y para los seguidores del canal. Gracias. Igualmente doy la cordial bienvenida a nuestro dilecto amigo, un compañero de trabajo en esos años aquí en Radio Estación Electra en Potosí, Bolivia, como es Wilbert Tapia Aluzalde. Bienvenido a Facetas en este pequeño homenaje a la siempre recordada Radio Estación Electra. Adelante, Wilbert. ¿Cómo estás? Buenas noches, Iván. Un saludo muy cordial, respetuoso también para el doctor Armando Urioste, con quien nos encontramos después de mucho tiempo por este medio. Y hago extensivo este saludo para Iván Serrudo, con quien personalmente no tuvimos la oportunidad de conocernos durante la época en que estuvo en Radio Electra, pero sin embargo tenemos ese conocimiento, tenemos esa memoria del tiempo en que trabajó en Radio Electra. Así que creo que es una bonita noche para recordar lo grato que fue nuestro paso por Radio Estación Electra. Sin lugar a dudas que el Departamento de Prensa de Radio Estación Electra fue lo primero que caracterizaba a Estación de Radio, y por ello le quiero preguntar a Armando Urioste Mendoza, ¿cuál fue ese paso trascendental de su persona? Cabalmente en la dirección de prensa, recuerdo a Eduardo Maldonado Urioste, a Jaime Cuellar Roiz, pero también recordamos a Armando Urioste Mendoza. Adelante, doctor, al respecto. Sí, gracias. Yo creo que como un justo homenaje, lo que tendríamos que hacer es recordar a quienes precisamente tuvieron la idea de implantar un nuevo, digamos, enfoque de la radio en Potosí. ¿Cómo nos recordar a nuestro amigo Alberto Alandia, a Luis Saramayo Balcázar, a Alfredo Sallés, a Dulfredo Retamoso, a Freddy Vidovic, que precisamente en primera instancia conformaron Radio Estación Electra? En el orden técnico, tampoco podemos olvidarnos de Agustín Padilla Matienzo, que como sabemos, habilitó los aparatos para brindarnos íntegramente en este medio de comunicación social que ofrecía desde el momento de su fundación y desde el momento de su funcionamiento un nuevo estilo de hacer radio. Concretamente, si tenemos que hablar de las actividades de prensa, digamos que también dimos un nuevo enfoque a partir de la implantación de la radio en la ciudad de Potosí. Primero, que habilitamos un departamento de prensa que, digamos, haciendo también una especie de excepción en todo lo que se realizaba como labor de prensa en Potosí, ya mostró, digamos, seriedad en sus informaciones, puntualidad en las mismas y el objetivo esencial. Dirigirnos a toda la opinión pública para orientar con nuestras opiniones para que Potosí, al que siempre se le ha relegado a último plano, otra vez tuviera importancia en el escenario nacional. Yo, concretamente, realicé labores de prensa, de la dirección de prensa en la emisora y tenía a mi cargo por mucho, por mucho tiempo la nota editorial, que, como sabemos, marca la pauta en las actividades de prensa. En esta labor tuvimos como cooperadores a gente que realmente cumplió de la mejor manera esta labor de información y de orientación a todos nuestros oyentes. Iván Cerrut Dormachea, ¿qué puedes recordar de su paso por Radio Estación Electra? Unos años tan especiales en la radiodifusión potosina y, como dijo Armando, Electra tenía una característica, tenía una buena calidad de sonido y tenía, además, una muy buena discoteca. ¿Qué recordamos, Iván, desde La Paz, Bolivia? Adelante. Bueno, yo recuerdo que en el 72 comencé a trabajar en las transmisiones deportivas con Alex Barriga. Ese fue el comienzo de mi actividad en Radio Estación Electra. Recordamos algunos programas que también existen en Radio Electra, que fue la característica de esos años, porque fueron años muy importantes, muy especiales, porque en Potosí solamente habían tres o cuatro estaciones de radio. ¿Qué más recuerdas al respecto, Iván? Bueno, como te decía, para mí Orgazán fue algo muy importante, porque tenía una audiencia realmente, digamos, total en las transmisiones de fútbol. Luego, como decía el doctor, también los informativos eran de mucha audiencia. Y en realidad, la mayoría de los programas tenían muy buena acogida de parte del público potosino. Eso me sirvió mucho para cuando cambié de residencia, luego de haber cumplido también las funciones de locutor de plantas. Perfecto. Wilbert Tapia, un gran amigo, siempre se los recuerda aquí en Potosí. Sí, bueno, nuestros entrevistados, señoras y señores, ya no están en Potosí, están dos en La Paz, uno en Cochabamba, pero como decía al comienzo, el cariño siempre está latente, siempre está vigente. Wilbert, ¿qué grandes recuerdos hay de Radio Estación Electra en este 14 de abril del año 2024? Ya no existe materialmente, pero en nuestros corazones sigue existiendo Radio Estación Electra. Adelante, Wilbert. Bueno, volviendo un poquito atrás, es hablar como el cine, como la película, las películas que nos quedan todavía en la memoria. Ya lo mencionaba, recordarle con mucho cariño al doctor Armando Dioste, con quien también tuve la satisfacción de compartir el departamento de prensa en la década de los ochenta, ¿no?, junto a Jaime Cuellar, ya lo mencionaba, el sello de la radio, la presentación de los informativos a través de los editoriales que preparaba precisamente el doctor Armando Dioste. Y me alegra mucho porque la radio estaba conformada con diferentes departamentos, departamento de prensa, departamento del equipo deportivo, que también lo mencionó Iván Cerudo. Él tenía otro grupo que correspondía también a los jóvenes, ¿no?, los jóvenes quienes realizaban el entretenimiento, la orientación a los jóvenes a través de la música, los comentarios. De la misma manera, entrábamos a la parte cultural. Se ha trabajado bastante fuerte con programas que han sido editados precisamente desde el interior de la emisora. Con el doctor Armando Paz, uno de los recursos también, para que haya podido llegar con, rescatando, ¿no?, un trabajo referido a crónicas, a cocinas, por ejemplo, que después posteriormente ya se ha ido perdiendo y solamente podemos encontrar en la lectura, en los libros. Pero el radio teatro ha sido también una de las actividades importantes. La promoción de jóvenes en el arte musical, ¿no?, a cargo de otras personalidades con las que contó la emisora. Es decir, si bien yo estuve mucho más joven desde el colegio acompañada, como ahora son tan fanáticos y aficionados por el fútbol, se apasionan por los jugadores, en el caso mío era electo desde el colegio. De manera que por eso tengo la memoria de estas personalidades que ahora estamos compartiendo y que en algún momento también lo hicimos personalmente, ¿no? Entonces sí he tenido la oportunidad de iniciarme, en principio, gracias a la amistad de los amigos o compañeros universitarios como Leo Rillo, David González, nuestro ya desaparecido Edgar Velasco, y tantos amigos quienes me permitieron, me abrieron las puertas para entrar por la parte musical, para acompañar un poco ni siquiera, ni manejar todavía por sola, ¿no? Simplemente acompañar. Pero a través de ahí también ingresé al departamento de prensa, junto a Jorge Jaime Cuella, que un poco ya nos ve desde el cielo. Y por otro lado, tuve la oportunidad de integrarme al equipo de prensa deportivo, como también lo hizo ya Iván Sejudo, pero a cargo de Antonio González, que por supuesto también nos está viendo desde el cielo, seguramente aplaudiendo estos grandes recuerdos que tenía. Y otra de las etapas facetas que hemos tenido es en la parte cultural también, la edición de programas culturales y programas que un poco ayudaban y orientaban a la población, a la audiencia, con algo de chiste, de broma, etcétera. Es decir, el tiempo en que podió ser parte del lado ilustre ha sido muy, muy grande en diferentes etapas, grupos deportivos, grupos de prensa, grupos musicales, culturales, lo cual me satisface mucho a Guerrero, como parte de todo él. Y contigo, Iván, que de la misma manera hemos compartido, ¿no? Perfecto. Efectivamente. Sí, una pregunta para Iván Sejudo. Alguna vez habíamos hablado con él también por este medio y habíamos escuchado algunas de sus anécdotas, sobre todo, cómo era la forma de adquisición, ya hablando un poco de música, de los discos de vinilo, y él se había referido en alguna oportunidad a nuestro siempre recordario ingeniero Miguel Vivado Pereira, y a mí también me consta aquello, porque hacía esfuerzos a veces económicos para adquirir discos de vinilo, pero traídos de otras latitudes. ¿Recuerdas de eso algo, Iván Sejudo, porque alguna vez habíamos conversado? Por favor, adelante. Claro, llegaban discos de la Argentina en exclusiva, y eran adquiridos por Radioestación Electra. Entonces, se adelantaba a todos los medios en lo que tiene que ver con la primicia, que en ese momento era primicia, porque realmente ya no podemos hablar de primicia con el tema de las redes sociales. Otro de los aspectos que vale la pena destacar es la variedad de programación. Desde horóscopos con una melodía y su destino, galas del séptimo arte con Alberto Alandia, espectáculos con noches brillantes y con Electra Rain, por ejemplo, en idioma nativo, hacían que Electra no solo tenga calidad técnica, profesionales de primer nivel, sino una variedad de programación que realmente encantaba a la audiencia producida. Después de hablar brevemente de música con Iván Sejudo Armachéa, rápidamente nos vamos, el tiempo es corto, para conocer, reitero rápidamente, con Armando Urioste Mendoza, la diferencia de lo que se hacía prensa en los años 70 y parte de los 80, no había redes sociales, no había internet, con lo que se hace ahora. ¿Cuál era la característica, Armando, de ese periodismo tan especial, reitero, a finales de la década de los años 70? Bueno, parece que hemos perdido el contacto con el doctor Urioste. El micrófono tendría que habilitar, doctor. Sí, sí, el micrófono lo tiene apagado. Bueno, mientras vamos con esa preparación técnica, volvemos a hablar contigo, Wilber, rapidito, que nos queda muy poco tiempo. ¿Podrías resumir el tema de la revista semanal del humor, que a nivel de prensa fue también otra característica? Por favor. Bueno, la prensa un poco humorística es un trabajo bien complicado, porque vemos todavía que en algunas adivisoras del país, como Radio Panamericana mantiene. Y quizás por ahí nacieron las luces por las cuales empezamos bajo la dirección de Edgar Velasco, Osvaldo González, quienes ya partieron, Marco Antonio Rosso, y todo el equipo. En realidad creo que todos se integraban, por eso se decía el extra, la emisora que se une a la familia. Éramos una familia y todos podíamos colaborar, ser múltiples, inspeccionar. Las revistas semanales del humor se difundían los sábados y los domingos, y con esta característica especial, de poder reflexionar y de poder mostrar las cosas sociopolíticas que ocurrían en nuestro país, y particularmente en Petrocinio, en la ciudad. La actividad política era el entorno, los problemas sociales que se daban, y era una manera de expresar el sentimiento de la audiencia, de la población respecto a sus demandas, a sus reivindicaciones, y algunos hechos que no eran los reales, los justos, con la producción que podía advertirse y que todavía pregona en estos tiempos, lo hacíamos a través de este programa, con diferentes características, mediante la música, el diálogo, los cuentos, en fin, ha sido una época muy bonita, la cual ya no se ha podido mantener, precisamente porque terminó la radio, pero de la cual llevamos una alegría, una satisfacción muy linda, la revista semanal de la radio. El tiempo en los medios de carácter social, en las redes sociales, hoy también es oro, como lo era antes en la radio. En el final, quiero agradecer a Iván Cerrudo Ormachéa, desde La Paz, Bolivia, porque de manera breve también ha enfocado algunos hechos históricos de la radio, lo que vivió él en esos años tan especiales, antes que cambie de residencia. Un pequeño homenaje especial, un mensaje para Potosí, su tierra natal, en este nuevo aniversario de Radio El Este, que reitero, lo llevamos en el corazón los potosinos. Adelante, tu despedida, estimado Iván Cerrudo, desde La Paz, Bolivia. Querido Tocayo, ponderar tu iniciativa de este homenaje tan especial, por una parte, y por otra parte, ponderar la experiencia que habíamos conseguido en Radio Estación Eléctrica, porque de Corporación Deportiva Barbazán, saltamos en La Paz a Radio Deportes con los hermanos Icavarría, y luego estuvimos en medios grandes como Nueva América, Panamericana, Televisión Boliviana, que fue la base prácticamente del trabajo realizado de aprendizaje de Radio Estación El Extra, a la que le doy toda mi gratitud, mi agradecimiento, y mi sentidísimo homenaje en este aniversario. Gracias a ti, Iván. Bueno, el agradecido soy yo, porque tú fuiste una parte importante de Radio El Este. Muchas gracias. Wilber, igualmente quiero agradecerte y tu pequeño homenaje por este nuevo aniversario, quizás más moral que material, de nuestra querida radio, Radio Estación El Extra, aquí en Potosí. Tu despedida, y una vez más te agradezco por la participación en este programa de Facetas. A ti, pues, los agradecimientos, Iván, porque tú eres también de El Extra, llevamos en el corazón, y es un día muy, muy, muy grande de recuerdos, para todos nosotros, el de que todavía vibra en los corazones la administración de México. Ha quedado sellado en Potosí, ha quedado sellado por todos nosotros, y por la audiencia particularmente, por la diferencia que ha marcado en la sala de institución de Potosí. Agradecerte una vez más, y de integrar mis saludos, y los respeto, tanto para el doctor Armando Urioste, de la misma manera conocerlo a Iván, y desearles lo mejor. Un abrazo grande en este día, y seguiremos siendo electos. Bueno, una vez más, gracias a ti, y espero que muy pronto nos reencontremos. Me parece que tiene algún problema técnico en su micrófono el doctor Urioste, a ver, vamos a ver si nos está escuchando. Me parece que no, pero de cualquier manera, su participación. Sí, adelante, doctor. Doctor, queremos escuchar su despedida, tenemos poquísimos minutos, le agradezco por haber sido partícipe de Facetas en este homenaje a Radio Estación Electra. Su despedida, por favor, un pequeño mensaje. Adelante, doctor. Sí, no pues, yo soy el agradecido, porque me da ocasión también, de rendir un homenaje, digamos, a tanta gente que pasó por Radio Estación Electra. ¿Cómo no acordarnos de Gary Valencia, de Leo Ríos, de Antonio González, de Jaime Cuellar, de Eduardo Maldonado, de don Miguel Vivado, que atinadamente dirigía Radio Estación Electra? Otra cosa, que nuestra emisora también ponía en alto la difusión del idioma quechua. Ahí estaban Miguelina Paco, Marcial Valdivieso. ¿Cómo no recordar también la voz de Raquel Cordero y nuestros colaboradores Filiberto Montesinos, Heriberto Aramayo, que precisamente en algún momento también pisó Radio Electra, y finalmente Marco Antonio Rosso. Emocionadamente, doy un saludo a todos quienes conformaron esta radioestación Electra que fue un puntal en la radiodifusión potosina. Gracias. Armando Urioste Mendoza, Iván Cerrut Dormachea, Wilbert Tapia Luzaldi, han sido esta noche los testigos y al mismo tiempo los impulsores para este pequeño homenaje en un nuevo aniversario de Electra, 14 de abril de 1967. Llevamos en el corazón y con ese corazón abierto desde Potosí, les doy las gracias a Armando, a Iván y a Wilbert y espero tenerlos muy pronto aquí en Potosí, mínimamente en este programa para seguir recordando hechos y anécdotas de Potosí. Muchas gracias a todos ustedes, saludos hasta La Paz y Cochabamba respectivamente y con ustedes señoras y señores, gracias por su deferencia, volveremos en cualquier momento como siempre con pacetas. Permiso. Gracias.